Este es Martín haciendo Conexion, Conexion, ese es su otro yo, mira, mira, esto va para YouTube, que lo sepas a YouTube, YouTube, mira Martínez, vale, pero esto no lo subas, que es una mierda, como que no, grávate a ti mismo, no, yo no puedo, mira, esta me ha quedado, mira, 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 su otro yo, mini yo. Bueno, ahora viene cuando nos grabamos en directo Bueno, corta, corta, es todo bien Bueno, pues ya teníamos ese amigo del recuerdo Que nos acercaba, como siempre, punto G, punto G Ahí está, oye, yo me lo estoy complicando un poco hoy, ¿eh? Me estás complicando porque me estoy mareando bastante, ¿eh? Sí, porque es que estoy grabando esto para los chicos del Jutube Para Jutube Para Jutube Para Jutube, Jutufo Esa es la alternativa, Jutube Para el que no se ha enterado Este es el tema que se llama DUP Y la formación se llama DUP, ¿sabéis? Que no es fácil de acordarse Pero te acuerdas de un DUP, ya está Tú vas a la tienda y dices, ¿qué quieres? La de DUP Pero la canción o el grupo Pues esto es lo mismo Eso, eso Mira, ahora, ahora, mientras yo hablo Lo coge tú ¿Así? ¿Esta es lo del cable tú? ¿Sí? No, era lo anterior Si ponemos lo anterior Si ponemos lo anterior Si ponemos lo original Por si también alguno no se ve lo entero Pim, 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 pim Pero que vamos a hacer aquí un pequeño Mira, mira Ah, pues sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo Vamos a ponerle los auriculares A ver A ver, 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 a ver Pim, 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 pim Con el justo mojado tuve ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Es el que estamos grabando aquí un vídeo De contenido pornorótico festivo Por favor Con lo vergonzoso que soy yo Me viene tan seria Me, 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 me Claro Bueno Esto ya es demasiado recuerdo Adiós Adiós